...de mayo. Gracias a las autoridades asistentes al Consejo de Baño de Caciscol, por su esfuerzo y emperio en sacar a esta fiesta delante. Queremos hacer un especial mención o recandotario a todos los que hoy no nos han podido acompañar. Vamos a la comienda de Sara, se ruega un silencio para que se oiga al coordinador de ella. Una vez quitado, se retirarán todos los utensilios que hemos usado para ella. Y procederemos entonces a quitar unas vallas y disfrutar de la pienga del mayo. Así que, nada, damos comienzo. Gracias. 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. 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 Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Venga, arriba! 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 y damos un poco de la cuerda para allá para meter las cuñas a ver, tiene que quedar recto ¿está allá? ¿está allá? bueno, pues a los hemos terminado la entrada vamos a retirar todas las barras, las cuerdas y gracias a todos vamos a divertirnos, tomar el chocolate el buen orujo y entrar en calor muchas gracias venga ahora cuando derretir y todo, abriremos las vallas ¿vale? los cascos, los petos por favor las barras, las cuerdas las barras, las cuerdas ya lo vienes que están vamos a poner vamos a poner el corral vamos a poner el corral vamos a poner el corral bien, marco vamos a poner el corral vamos a poner el corral ¡Vamos! 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 Venga, según vamos vitriando, nos colocamos los que están en chocolate, en reparto, nos colocamos los de lujo a su puesto, venga. Venga, vamos vitriando, nos colocamos los de lujo a su puesto, venga. Venga, vamos vitriando. 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 Venga, después de dos años intentando recuperar el pulso de nuestras vidas en todos los sentidos. Y no solamente se trata del trabajo, de recuperar el contacto con los familiares, los amigos, también de saber disfrutar, pues como vecinos que somos del conjunto de la ciudad, de nuestros barrios, de nuestras tradiciones, como bien dices. Y yo creo que ahora que ya no tenemos la pandemia, ¿no? Es más, estamos comprobando que con la vacunación, pues hay más seguridad, nos han quitado la mascarilla, pues es el momento. Aquí en Burgos y en toda España, ¿no? Y en el resto del mundo. Ahora vienen los curpillos, antes la Virgen Blanca y luego llegarán nuestras fiestas mayores, que es lo que más deseo. Pues, alcalde, a seguir celebrando la fiesta. Eso es. Gracias. Vamos, vamos. Vamos, vamos a retirar el vallado. Buenas tardes. 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 ¿Cómo no piensan nada? ¿Cómo? ¿No están en todo el jardín? De nada, hombre. Gracias, ¿eh? Hola. Luego lo pones, ¿no? O luego tu compás. Vamos, somos en directo. Hola. ¿Quieres el chocolate luego? A luego. ¿Qué te parece? ¿Qué? Muchas gracias. Aquí no es. ¿Qué te parece? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no me dais nada ni un churro! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Muchas gracias! ¡Está difícil de irse a la piel! ¡Llegaron un bebé ahí y voy a vivir! Venga, depilando. Venga, depilando.